¡Sale en silencio en la sala putos! Soy un cacahuate Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Somos Cacahuate Así es, hoy les traemos Un juego, un juego de maravilla Un juego que tanto han pedido, un juego que La verdad, el le dio sus mensajes Ya somos 50 en Ah ya ya perdón, perdón no te capé wey El chaparrito Ya somos 50 mil Ya somos 100 mil wey 50 en... Ya somos 50 en el clan y estamos muy contentos De tenerlo ustedes con nosotros Y el día de hoy les traemos un video muy cabrón Muy chingón, y pues vamos a jugar Clash Huicho dice que es el más chingón De nosotros jugando Clash Que el merece ser el líder, ya vieron que yo soy el líder en el canal Mi Clash dice que el merece ser el líder y pues no sé que me gana Ahí estamos a comprobar si es más chingón Vamos a ver quien tiene más victorias jugando Clash Me estoy asando cabrón Bueno, así que amigos les traemos lo que es Clash Royale De verdad, ya somos 50 en el clan Ya no hay ningún espacio para nadie Pero les recuerdo que vamos a estar ahí Dándole de baja a algunos que no sean activos, que no sean donadores Que no jueguen en las partidas en las guerras de clanes Y podrás ingresar Así que no te preocupes, vas a tener la oportunidad De ser parte de este clan, de este maravilloso clan Pero sin más que decir Nogarin, din, din Comenzamos Nogarin se está asando, ya miren Si, miren, estos son un verguero Uy, son los nervios de que van a empezar sus primeras partidas en vivo Son los nervios cuando sudas, cuando ya no sabes que hacer Ha llegado mi turno chavos, espero que a mi me vaya bien Yo voy a jugar el de triple elixir Pero antes, que, voy a presentarle mi mazo Voy a jugar con este mazo super pesado Que tenemos al gigante, muy bueno, chispitas Lo que le encanta a Wicho Es que es triple elixir, es triple elixir Y hay que llevar un mazo algo pesado Tengo para defender aéreos, llevo mi mago eléctrico Mi dragón infernal Perdón, mi baby dragon Mi mago de fuego Y llevo mini peca y peca Dale, vamos Vamos, vamos, vamos Me encanta jugar triple elixir, neta Me encanta, mira, verguiza Gracias por el apoyo, Wicho Estamos con un gigantito hasta atrás La verdad, la verdad Le voy a decir sincero Cuando yo empecé a jugar este juego Aquí mi, mi primo Wicho Él empezó a orientarme Y me dio un mazo más o menos chingón Que es este De chispitas y este Y de gigante Uy, uy, uy Viene con todo, viene con todo, viene con todo No importa, no importa Eso Venga, venga, venga Ese chispitazo, ese chispitazo es tuyo Ese es tuyo, vamos, 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 chico Eso, 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 eso Eso ya es todo, papá Eso es todo Buena, 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 bueno Vamos, vamos, vamos Pega, 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 pega Lo distrajo Estuvo bien, estuvo bien No importa No importa, hay que cargar un poquito elixir Hay que parar ese pinche de adorno infernal El... El mazo eléctrico es su papá Ay, estoy cargando mucho elixir ¿Dónde van? ¿Dónde van, papus? ¿Dónde van? ¿Dónde van, papus? ¿Dónde van, papus? Uy, 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 no tengo, no tengo mazo eléctrico Oiga, no importa, no importa, no importa No importa, no importa ¡Ah! Sí, 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 sí No importa, no importa, no importa Vamos, porque ¿chegue el ciclo más rápido? Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, tú nos cargas, yo... Sí, 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 te voy a empezar a cargar ¡Ah! Esta torre ya está... Más que mía, güey No, no, no... ¡Ah! No, 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 tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, mira, ahí tengo mi peca, ahí tengo mi peca. Porque esto se está poniendo más que caliente. Tranquilo, tranquilo, mira. Vamos a darle huevo, papá, que está aplastando eso, ¿qué hace? Pista Chin 13. Pista Chin 13 ya está haciendo presión en el ladín. No manches, no manches. En el ladín no pasa huevo ahí. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Esa es torre, es torre. Es torre. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Hay que distraer, hay que distraer, hay que distraer, hay que distraer un poquito, hay que distraer un poquito acá. Venga, bola de solamente desesperación al máximo del estuador. Venga, negado, 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 es la tercera torre. Vemos que negado ya. Ya huevo, este. Ya, ya no va a poder, no va a poder, ya no va a poder. No va a poder, ya no va a poder, ni madre. Aunque saques. 17 segundos, negado. 15, 14. Ya no va a poder, güey. Nada, lo voy a instalar con mis pecas para que se haga ahí tontos, güey. Victoria, vamos 1-0. Vamos 1-0, bueno. Pistachín, pistachín. Adiós. Te trabé el cacahuatín. Muy buena, muy buena, muy buena, güey. Muy buena, buena, negadín. Triple I si me gusta jugar, la verdad, güey. Me encanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Oh, legendaria, güey. Put, qué bien. Sale, está bien. Di buenas cartas al clan y ahora es el turno de WinWitcho. Bueno, vamos. Bueno, amigos, ya. Regalín jugó sus partidas, jugó en lo que es el triple elixir y la ganó. Con honores, la verdad. Regalito, regalito, gracias, güey. Pero tuvimos un gran problema técnico aquí en Somos Gacahuates. Todo puede pasar. En mi perfil que estaba jugando en la tablet, cuando jugué en mis tres partidas, lamentablemente no grabó nada de esa maldita capturadora. Entonces, no pudieron ver lo que jugué y tengo que jugarlo nuevamente, pero voy a jugarlo en el perfil de mi hermano. ¿Por qué? Porque ya jugué mis tres partidas anteriores y ya no tengo las oportunidades. Entonces, voy a jugar con su perfil de Jorgeis y obviamente les voy a presentar mi perfil rápidamente para que digan que yo aquí estoy, que no estoy. Aquí está WinWitcho. Liga 1. Este es mi mazo, como lo pueden ver. Y, sin más decir, vámonos directamente a lo que son los que más me gustan nuevamente a dos. Ya sabes, batalla de elección. Dale, dale, yo te he hecho porra, cabrón. Reto Jorgeis. ¿Qué va a jugar? Sí, va a decir, no Jorgeis, qué vago eres Jorgeis. Pero la verdad es que... Lamento, lamento que no haya grabado esas partidas que hice con mi perfil, pero de verdad que problemas técnicos aquí las hay, como en todas. Vamos con... Barril de Viennes, yo creo. Felipe. Felipe, del clan de Master te enfrentas a Jorgeis del crew Reto Jorgeis. Entonces, me hagan la pino, gajín, échame porras. Magadín, ding, ding. ¡Gajín, gajín, gajín, gajín! ¡Gajín, gajín, gajín, gajín! ¡Gajín, gajín, 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 gajín! Hay que defender, hay que defender ahorita. Hay que ver lo que trae el rival, porque si no, te confías y te parten el culillo. Oh, esa cosa la aventó muy mal. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Se los dije o no se los dije? Hay que ver lo que trae el rival, porque si te confías, acá todo puede pasar. Esto va a traer con monta nuevamente, ¿no? Trae monta, trae peca. Esto va a estar algo complicado. Va a entrar con monta, pero va a traer a que trae el culo. Voy a esperar a quitar el... La que sí. A ver, 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 a ver. Vamos a disfrutar este conmigo. Vamos a ver. Ahora, me está metiendo presión, ¿eh? Muy, 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 pavento. Está bien, ya, 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 ya. Sereno, pero compreso. Ok, pero a ver, un vuelo, por las paredes lo a la mañana. Adiendo lo mero papo, cabrón. ¡Woo! Venga, 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 venga. ¿Qué pasa, venga, venga? Felipín, canallín. Felipín canallín, vas a ser mío. Así que... Tengo que distraerte lo más que puedas, porque si te dejo ciclar, tienes que tener sempleta, y no me conviene que vieras sempleta. No me convienzo que vengas con... Pero a mí me mata de esa... A mí, si la mayor parte todos usan monta y por eso es que... La mayor parte ganan sus partidas No me diga, amigo, estamos jugando el monta, monta El famoso... Otra vez, no tienes que ir rápido, ¿por qué? Es que tiene más el índice de... No, 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 no Felipe, me estás poniendo en apuros Felipe, Felipe Tienen dos en torcaeros Sí, yo creo que debe ser el clan ahí con todo, apoyando a Luis Luis No te atores, papu, no te atores Me está atorando esta onda, eh Aquí tenemos que ganar una, vamos a ver No, 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 no Agua, agua, agua Si, me ganó No sé, no sé, me confío demasiado Entonces, hemos perdido Agua, agua Ha llegado mi segunda oportunidad, chavos Y pues Voy a jugar Ah pues nada más hay dos wey Dos contra dos es triple elixir Que me la rifa otra vez el triple elixir Yo creo que te la rifa Me lanzo otra vez ahí voy Ahí vamos Ahí te voy Dale vamos a ver Ahí está la porra Ahí está la porra Ey que pedo Que pedo que pedo Pega 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 Eso Otro 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 Eso No entiendo como es que Hay gente que Ni ha empezado la partida Y ya me está tirando el monta Mira 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 Puta suerte Negras Mira Puedes ganar No tiene cohete Pero es que Mira es la torre Nivel 10 wey No chingues wey Este wey es bien hot Neta como me No sé pero mira No sé pero Me caga Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Barril así va a estar llevando Maricón Si 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 No 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 Sí si 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 ya va anta Trabajo ¡Otra vez! ¡Pura bola de fuego! ¡Pura bola de fuego! ¡Bola de juego! ¿La viste? ¿A qué te dije? Mira, te apuesto que... ¡Ah, hijo de sus putas! ¡Pura bola de fuego! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya es capitana! ¡Nah, esto! ¡La neta cómo me imputa jugar con gente así! ¡Maldito Griggs no venía allá! ¡Ah! Mira, solamente así me vas a estar llevando ¡Ahora viene otra bola de fuego! ¡No puedo pasar, güey! ¡Ah, hijo de sus putas! ¡Otra vez, maldito! ¡No puedo pasar, güey! ¡No manches! Ahí está, ahí está, ahí estoy tocando, ahí estoy tocando ¡Voy a traer este lado! ¡Voy a traer este lado! ¡Voy a traer este lado! ¡Sigue! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo Ay, hijo de su puta madre No, ya me chingo a este güey, denle No, no, ya no No hay miedo Como tal ahora es el torre Que la está dejando ir todo sin saliva Es que güey Es que ese güey es bien marica Me caga güey No sé, pero me caga güey Me caga güey Que juegan así güey Pura bola de fuego Pura bola de fuego Pura bola de fuego Pura bola de fuego Así como de marica güey No, güey, no, no Se burla todavía güey No, la neta, mira Ese güey es un marica güey Díselo, maricón Maricón, pura bola de fuego Pura bola de fuego Pura bola de fuego, no chingues güey Me pedo, me trabaron güey Quiero agradecer al clan A ese clan tan bonito que tenemos ahí Somos Cacahuates Que de verdad que están con todo Que están donando cartas Que están muy activos De verdad felicidades No puedo mencionar nombre Porque no voy a acabar hoy Pero de verdad felicidades a cada uno de mi clan Porque vamos quedando en dos veces No he dado primer lugar En Liga de Plata Y vamos con todo Vamos por el tercero Bueno amigos Hemos llegado al final de este video Espero y nos regalen unos likes Comenten acá abajo Que juego quiere que sigamos jugando Con Winwicho El perdedor Ah no de verdad Solamente Le fue mal Le fue lo gana a mi primo No se preocupen Y gracias Ya somos 100 mil cacahuates Como lo ves La verdad que No tengo palabras Para todo el apoyo Para esa gente bonita Que nos están apoyando Gracias por el apoyo Gracias por suscribirse Gracias por cada comentario Por cada buena vida que nos dan Gracias de parte de mi De Nuegado Del clan De clan Royale De verdad Que son a toda madre Gracias de verdad Nuegadín din din Vamos a jugar GTA Hay muchas peticiones de GTA He estado leyendo los comentarios He estado regalándome en corazón Para que no digan Ay no Para que no piense Para que no digan Ay no he hecho Nuegado culero No Estamos regalándome en corazón A todos los comentarios Bueno a los buenos Hay uno que otro malo Nada más Pero son mínimos Nos quieren Por más sea bueno No sea malo La verdad es que Este canal lo hacemos de corazón Lo hacemos por ustedes Para que Se distraigan Olviden el estrés Olviden que si les cortó la novia Si no han tenido su corazón De la novia Que se yo Pero este Este con un canal Lo hacemos con toda esa intención De pasar un buen rato Nada más De que se diviertan Se olviden de sus cosas Y vamos a seguir En Somos Cacahuates Vamos a seguir igual Subiendo Fortnite Vamos a jugar Free Fire Que está Pero así miren Leí tantos comentarios Que jueguen Free Fire Con For High No se nos desesperen Bueno amigos Esto fue Todo por hoy Aquí en Somos Cacahuates Nos vemos en la próxima Y a la verga Soy un cacahuate Eres un cacahuate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!